Da una entradilla ahi Y... No seas puto Te quedas ahi Que hijos de putas NOOOOO El chico tomate bien No, el chico tomate bien En... Frita Ice Cream O era Ice Cream Bueno estamos en el juego de los celdados Y les deseo una feliz navidad Eh... Bueno Voy... Me voy a dar a mi mismo un regalo La caca A ver De donde se tenia que comprar la... Ah, acá, acá, acá A ver Le doy el regalo a mi mismo A ver No hay ni... Ni música de que... Tengo un nuevo personaje Solo... Aprieto y ya Que aburrido eh Vamos... Con el nivel... Veintiuno Ay... Les voy diciendo feliz navidad a todos Acá con la caquita Le voy diciendo feliz... Ay que le hago la caquita Que me había olvidado Ay mierda Bueno, ahí te quedas Pendejo Toma Ahí te quedas dije Jajaja Ahora como saldas de esa... Ah, claro que rompe No traspases por favor Ahí está Ahí está, 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 ahí está Ah... Voy a pasar esto a la primera Con esto ya es combatido muchas veces Ya sé sus patrones, ya sé Ya sé quién es su líder, no Mierda, mierda, me puse escudo Bueno, ahora que tengo escudo, por qué no aprovecharlo, no? Ahí está, jajaja A ver, a ver... Ya estamos con la sandía Bien, 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 voy Uy, muy, muy bien Demasiado Creo... Bueno... Este es un juego para jugar de navidad ya que tiene hielo y todo eso Y... Y solo eso Espera, 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 no me quiero comer la última sandía hasta tener la última estrella ¿Dónde está la última estrella? ¿Dónde está? Ah, está ya, está ya, está ya, está ya, está ya, está ya Si quiero ganar un juego lo voy a hacer bien Ahí está Ahí está, venga mongolo, venga, 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 venga Te voy a contar un secreto No sabes con quién te está engañando tu novia Con tu abuelo Jajaja Ahora vengan hacia mi Vengan hacia mi Vengan hacia mi Y ganado Vamos Jajaja Bueno, ahora estamos en el nivel 22 A ver... Un traqueno A ver, este que tiene ¿Qué hace? Es como lo que me enfrenté en el nivel 22 Pero más viejo Más de color piel Y... Y... Y más, más, más huevo Pero bueno No parece... Uh, hay dos Ahí está Venga, 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 venga Ahí está Ahora estoy con las... Con lo que yo que sé que sea, eso Pero bueno No está tan difícil esto Que sí va a ser más difícil ¡Ya he ganado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amiguitas? Ay... Ay, me morí Eh, perdonen Es que... ¿Esto? ¿Esto qué? Eh... No sé, pero... A la cachunga No, no, no... ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Ah, ahora sí Ahora sí Ahora sí lo hace A ver, yo voy a cerrar por acá Creo que esto hace que el hielo se vaya para otro lado Como lo sabía No sé si va a ser más difícil o más fácil Creo que me lo hace más fácil No, me lo puse difícil solo Ahí está Y tengo que agarrar tres frutas Bueno, tres verduras No, no hay frutas Si escuchan una Un pájaro ahí Hacer ruido es una cotorra que tenemos Que se llama amiguita No, 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 diablo No, 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 diablo Un pájaro que tenemos Una cotorra, se llama amiguita Y bueno Capaz que algún día presente toda la macota que tengo Pero bueno Ahora ya estamos con la uva Vamos, vamos, vamos Esta es más fácil, esta es más fácil Esta es más fácil Es mentira, es mentira Ahí te quedas puto A ver, a ver Tengo que dar un plan Primero lanzo esto ¿Qué pasó? ¿Tiene limite? ¿Tiene limite? ¿Hay el límite para el hielo? Ahí está Ahora estoy con los Con esas cosas No sé Acá hay uno atrapado Tengo toda la No solo se ponen Sino que se rompen todos Ah, qué buena técnica Ahora te voy a dar Para el ninchik-su ¡Revertido! A ver No, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Acá Una Dos ¡Gará! Bueno Bueno, no sé si será Porque le están dejando Lo mejor para el final O es que soy demasiado pro Para pasarme esta mierda Y este Se quedó atascado A ver ¡Petashu, compa! Bueno Este lado Estos son los nekos Los que parecen gatos Bueno, para mí parecen gatos No sé ¡Uy, mierda! Me agarro esto Que no, no sé Parece un mate ¿Qué hace un mate acá en el juego? Eso no es una fruta Ni verdura, ¿eh? O creo que sí Ven, ven, ven Ahí está, te agarré ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Ahí lo agarro Ahí lo agarro ¡No! Ven hacia mí, ven hacia mí Ven hacia mí, ven hacia mí Ahí está ¿Cuánto faltan para agarrar? A ver ¿El último? Ahí está Ven hacia aquí Ven hacia aquí Ven, ven, ven Ahí está ¡No! 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 Una hora después Chicos Ustedes están viendo Lo que yo estoy viendo, ¿no? Los juegos me están dando Trabado Y por alguna razón Tengo un helado Que ni siquiera tengo Esto me está dando muy mal Y solo puedo apuntar Apuntar hacia un lado Hacia un lado Y ahora no me puedo mover Me pongo el escudo mejor ¡Ah, mierda! ¿Qué hago? ¡No! ¡Uy! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, al menos puedo romper Como ver, ¿no? Bueno, ya parece que anda el juego Algo trabado Pero alguien anda Y... Pero bueno Ahora voy a tener que hacer todo de vuelta En los malos ¿Cómo se me va a bokear el juego así? No, no entiendo ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, eh? Porque a mí no te vas a comer Mi helado Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ja, ja! Esta cosa sigo sin entender qué son Me parecen limones O algo Voy a tener que liberar a la bestia Porque si no me voy a poder jugar Pero... A ver ¡Libérate! Ahí está Después te voy a encerrar de vuelta Sí, puedo Ah, sí, sí, sí Ya sé cómo encerrarte ¡Ja, ja, 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 ja! A ver Algo así Ahí está Qué chingado No, hacia aquí no ¡Hacia aquí no! ¡Hacia ahí no! ¡Hasta ahí no! Mira Si te vienes aquí Mira, no, no Te hago una entradicia ahí No seas puto Te quedas ahí Qué hijo de puta ¡No! ¡Me maté! Bueno Creo que sí se guardaban lo mejor para el final Porque ya estoy muriendo un montón de veces Este mate mío Este mate mío Este mate mío Vale A ver Saco a la bestia Salte Salte Ahí está Ahí está Pero qué hermosa bestia Ahora la encierro de vuelta Mierda, no pude Bueno A ver Está por allá Te encierro ¡No! ¡Me encerré solo! Bueno Yo pensé que iba a ser más fácil el juego Porque lo estaba ganando así nomás Y ahora se supone que estoy perdiendo en todo Lo bueno es que gana el matecito verde este A ver Venga pa' acá Venga pa' acá ¡No! No venga pa' acá Mejor Mejor no Mejor no Mejor no Venga pa' acá Venga pa' acá Tú sí venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Venga Eso es Pero qué buenos que son Pero qué buenos que son Ok He ganado He ganado logros Bueno Eh Tengo que morir Guau Es así esto Una vez más Y voy a gritar Pero como si no hubiese un mañana Ey Espera Ey ¿Por qué estoy en el nivel 25? Estoy Estoy en el nivel Bueno Digamos que me lo pasé legalmente No ¿Qué pasó? Creo que me lo comí todo antes de que me mataran Me sale todo mal a la cara ¡Una puta! Ay pero qué idiota Ahora sí Ahora sí Ahora sí que voy a ganar Ahora sí Ahora sí No me importa Que este video dure mucho Voy a ganar este juego A las primeras en cortes Ahora sí Ahora sí Ahora sí A no ser que no hable A ver Uy puta madre No Uy casi Casi Me agarré la estrella Ah puto ¿Para qué te da la vuelta? A ver A ver Uy Romero Simpson me persigue Romero Simpson me persigue Puta Uy casi Casi pierdo Ah Ahora Uy 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 Vamos 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 Sí ¿Me persigue o no me persigue? Parece que hace cualquier cosa Creo que sí me persigue No 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 Y lo malo es que no pude usar el escudo Yo voy a ganar Yo voy a ganar Eso Eso lo voy a asegurar Lo voy a asegurar que voy a ganar Primero me agarro las estrellas Después me agarro las bananas Ahí está Ahora la uva La uva Me agarro la uva Romero Simpson no me moleste Por favor Por favor No tengo cerveza No tengo guf No tengo cerveza guachu No tengo cerveza Perdone Dale Yo subo más Y ¡Tállamos! Bueno chicos Nos vemos por un próximo video Seguro que estén Denle like Disfruten de las navidades Y nos veremos En un especial De año nuevo Bye ¡Suscríbete!